¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estoy feliz porque hoy pude grabar dos videos Por eso me ven con el mismo t-shirt, pero déjenme decirles chicas que este video es para enseñarles todo lo que voy a retirar de mi colección de maquillaje Todo aquellos productos que ya no me gustan, que pienso regalar, que no me quedan, que ya se han caducado, todo eso No se lo pierdan porque prontito lo voy a grabar la colección de maquillaje, pero quiero grabarles esto para quedarme con lo que me gusta Con lo que me queda y eso mostrarles, pero en este video van a ver todas esas cositas que pienso sacar y por qué y todo eso Así que va a estar bien chulito el video, no te lo pierdas y si no estás suscrito, suscríbete y les manda un besote Nos vemos ya Bueno chicas y vamos a comenzar, vamos a ver, vamos a sacar año nuevo y tenemos que limpiar, ¿verdad? Para que entre más maquillaje nuevo Bueno, vamos a empezar, no sé por dónde empezar, vamos a empezar por acá Y por acá yo tengo dos tarritos, son como dos copitas así, no copitas, dos vasitos, como de tragos Aquí yo tengo labiales y aquí tengo cositas random Entonces, vamos a empezar por acá Esta es de Gerlac, Gerlastic, Gerlastic, Lebel, Mark Y así Bueno chicas, vamos aquí entonces, este otro vasito igual que aquel Aquí yo tengo esta máscara Es como un dual de Amuse De este lado, es el lado blanco Es como un primer Y de este lado es la máscara Y, ¿qué les digo? Yo no la uso Yo creo que esto, no sé, no sé, no la uso La usé una vez para probar, pero la voy a dejar acá Para... Para seguirla probando A ver, a ver Esto de acá es de Almay Es un crellón contouring Es como... Para la línea del agua y para el hair aire Y de verdad que no me pega Este va para afuera Este no me pega Esto es un labial Que se va porque no me gusta Estallan Este es los extra-lasting de Avon Este es otro labial Que ya tiene un tiempito conmigo Y yo creo que ya es tiempo De desecharlo De sacarlo Esto es un Contouring Que no me gusta para... No sirve No, 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 no Nada conmigo Este es tantito No me funciona Disculpen las brochitas sucias que están acá Porque Tengo que limpiarlas ya Pero aquí Todas esas brochitas Donde me uso Estas brochitas son las que Por ejemplo Yo tengo más brocha para acá Pero en este vasito Son las que pongo Las que voy a usar Siempre O sea Las que tengo que lavar Las que tengo que usar Todo eso Pero Ya están Ya están usadas Y tengo que lavar Aquí yo tengo De polvos De contornos Chicas Esta es de Morphe La R14 Es muy linda Y muy buena De verdad Se las recomiendo Miren la forma Se las recomiendo mucho Esas Esa brochita Y esta me encanta Que es de BH Cosmetics Esta es de polvo Me gusta mucho Esto no es una colección de maquillaje Esto es simplemente Sacando lo que no quiero Usar Lo que voy a regalar O lo que sea Pero Ya saben Disculpen chicas El ruido que puedo oír Y ponemos esto Por acá Chicas Aquí Están los delineadores Los delineadores Todos Me voy a quedar con ellos Porque no hace mucho Hice una limpieza De delineadores Y No se las mostré Que pena Pero Todo lo que están acá Lo uso Todo me gustan Miren que chulito Chicas Le puse Unas pestañitas Al vasito de los delineadores Está bien chulito Bueno chicas Si por acá yo tengo Mis labiales Algunos de los labiales Algunos labiales Están como Entre líquidos Cremas Y cosas así Acá tengo Un iluminador del cuerpo De Ofra Y un iluminador Líquido de VEPA Que es Al principio no me gustaba mucho Pero ahora me gustaba mucho Porque probando Es que se sabe chicas Hay que probar las cosas Los labiales que tengo acá Todos son de Avon Los mate Yo les hice en mi canal Un videito De esos labiales Tan lindos Miren que bonito Avon Y todos se quedan Todos esos labiales Se quedan Porque me encanta Todos esos son de Avon Todos esos son De Sky Y todos 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 Esos Se quedan Este Es de Wet n Wild Se queda tan bien Chicas Estos dos Miren para acá Estos dos Labiales A prueba de beso No sé si en sus países Haya de estos labiales Pero estos labiales Chicas Son Súper económicos Y No se quitan Para nada Están súper nuevos Nada más le dicen Yo no sé qué hacer con esto Porque estos me llevo también Yo creo que fue una Boxycharm Y Es igual de seco que Si ustedes saben Mis problemas Con los labios Súper secos Entonces No sé Estos dos Voy a ver a quién se los doy Que no tenga así Tanto problema de labios secos Como yo Pero son muy buenos Este me llegó en la Ipsy Y este me llegó en la Boxycharm Y están bien lindos Este que está acá Que es el De Elea Girl No es el polvo de Elea Girl El frasco sí es de Elea Girl Yo A mí No me encanta No me gusta Para nada El polvo de Elea Girl No me gusta para nada Porque hace flashback Yo lo que hice Fue que así mismo Lo boté Así mismo lo boté Y Entonces Puse el RCMA Lo puse Y Lo puse ahí Porque más cómodo La otra parte lo tengo allá Porque Yo lo uso Para mis clientas Cuando las voy a Maquillar El RCMA No tiene nada Nada de color O sea No aporta Ese polvo No aporta Nada de color Es totalmente blanco Se desaparece Se sella bien No hace flashback O sea Todo 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 bien Con este polvo O sea Muy chulito Y se lo saben trabajar Hasta el piel Morena Puedo usar Bien lindo La verdad que sí Y por eso lo puse Boté el de Alia Girl Y lo puse aquí El RCMA Porque la verdad Que es bien práctico Su empaque Eso sí Chicas Este también Me voy a quedar con él Este es de Chanel Es un polvo Translúcido Y me gusta Me gusta mucho Y este también Me voy a quedar con él Este HD Finish Powder Este me llegó Una Boxing Charm Y tiene un poquito De iluminación O sea Es como un pequeño glow Y yo no lo uso Para sellar El corrector Yo lo uso Para sellar Mi base Mate Y me funciona Excelente Y por eso Estos tres Se quedan Aquí tengo Mi rubor de Milani Este es de los Baker Este se llama Este se parece mucho Luminoso Pero se llama Rosa de oro Y me gusta mucho Y me encanta Este se queda Definitivamente Estos dos De Jordana También se quedan Son muy lindos Me gustan mucho Y este De la marca Seattle London Seattle London O Seattle London No sé Es un Contorno Y este Se queda Definitivamente Lo que yo pongo aquí La mayoría se va a quedar Porque son los que yo uso Constantemente Pues bien Sigamos Estos Se quedan Este Es un bronzers Que me llegó En la Boxing Charm También Es como una paletita De bronzers Miren que linda Este se queda A este Tengo que tratarlo Porque este es un producto Súper nuevo Que me llegó En este mes de enero Es de Pure Dice bronzer And bright thing Bright thing No sé cómo se pronuncia Pero es iluminador Y bronzers Pero para mí Todos son iluminadores Yo lo voy a usar Como sombra No sé Miren que bonitos son Pero como sombra Queda muy lindo El único que yo podría usar Y a toquecitos Es este Y difuminándolo bien Porque es algo Bien denso Es este como iluminador Pero como sombra Los tres Podemos usarlo No lo he usado Como tal He hecho swatch Pero En base a esos swatch Que hice Es que les digo Entonces Esto se queda Para entonces probarlo Después voy a decidir Si se va O no Esto de Burn Minioners Es buenísimo Miren lo que lo tengo Ya gastado Esto Es un polvo Mate Translúcido Totalmente Compacto Y me gusta Para sellar El corrector Vamos a ver El base Que ya se ve Terminándose Que yo esta Ya se me quedan Yo creo que Para uno o dos puestas Esta Que hay que digo De esta Esta es La base que me encanta Todo el mundo lo sabe Y Ya me quedan Como para dos cositas Dos puestas Dos aplicaciones La voy a dejar ahí La iba a sacar Para poner en la consuma tiquera Pero la voy a dejar ahí Y ya En dos aplicaciones más Las saco De ahí Porque esto Ya Terminó Esto ya terminó Esta que está acá Esta es de Rimmel London Esta La voy a sacar Porque Es Dos Cero uno Y esta es Classic Beige Y Me queda rosada Por eso la voy a sacar Y voy a buscarle a un dueño Voy a sacar también Chicas Esta CC Cream Como que No sé Es de Este Avon Tengo que comprarme otro tono Cuando yo compré este tono No Me fijé Que decía Natural Beige Y yo soy Medium Beige Entonces Por eso la saco Le voy a buscar un dueño Esto por acá Que es Que es un corrector Este no sé Chicas Yo creo que yo voy a sacar Este corrector Es de Avon Y no lo uso como corrector Lo uso para cortar Pero no sé Lo voy a pensar Lo voy a poner ahí Para mientras tanto Por acá tengo dos Correctores de MAC Le puse esto acá Porque la tapa está muy Caché de vidrio Me gusta ponerle su caja Primero Segundo La tapa está muy Floja Y le puse esto Para ver si se me cae Como yo siempre lo pongo en la tapa Pero este No sé chicas ¿Qué hace con este corrector? Este corrector es NC42 Me parece Déjame ver NC42 Yo lo compré hace como Varios meses Y miren que está enterito Es que Lo compré mal Yo me dieron el tono mal Yo no sé Qué pasó ahí Pero Lo tengo ahí En mi Estántico Porque Yo podría ligarlo con esta Que me queda Esto fue un regalo De mi prima César Le mando un besote Gracias primo Por este Apreciado Corrector Me encanta Este corrector Señores Ese corrector Lo es todo Y Lo podría ligar con este Mezclar con este Por eso lo tengo aquí atrás Si no Este se va Para mi kit De maquillaje Profesional Para acá Siguiendo por aquí Tengo mi Cover FX Cover FX Illuminating Este es un Serien Spray Que es Yo amo eso Señores Yo amo eso Definitivamente Lo amo Por acá tengo Un contorno de ojos Que este se queda Mi base de Wet n Wild Se queda Tengo mi Matte in Potters En el tono 220 Este se queda Mi base De Vanna Se le borró Vanna Pero whatever Esa base Es muy chula Señores Vayan a mi Instagram Chequen una foto Con esa base Para que vean Es muy linda Tengo estos dos Correctores De Full Cover Conceal Cream De Vanna Este es muy bueno Señores Y este de Kat Von D Que me llegó En una cajita De Sephora Estos se quedan Y este Concealer De Coder Makeup Miren que ya Está muriendo Bueno Dice que muriendo Yo tengo un hoyo Bien grande Eso tiene muchísimo Chicas Esto Yo lo sacaría Pero para cortar Y para Corregir las cejas Esto me sirve No como corrector No se lo recomiendo Como corrector Es muy pesado Marca la línea de expresión Y todo eso Pero para cortar Y para También Limpiar las cejas Abajo Depende de tu tono de piel Podría funcionar Y por eso lo tengo acá Pero si no Es para afuera que va Como decimos acá Chicas Y acá En mi gavetita De labiales Más consentidos Tengo algunos Tengo de Tart Después en una colección En mi colección De maquillaje Te lo voy a mostrar Más detenidamente Chicas Estos De aquí Bueno Los de Jordana Como que ya No se Como que No me prueban A mi Estos De Jordana No me prueban Estos Los voy a dejar Para mi kit De maquillaje O para mi kit De talleres O para mis hermanos No se Que podemos hacer Con esos labiales Vamos a seguir viendo A ver cual Nos queda Este de Tart Me llegó En una box Y yo casi 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 Lo desecho Por el color Porque me queda Muy pálido Pero ya aprendí A hacerlo funcionar Y este se queda Este Chicas Es Una joya Pero me reseca demasiado El labio Este No se que hacer Con este labial Mira este es un tono Bien lindo Vamos a ver si le hago Un swatch Miren que bonito Pero así es de seco Lo probé una vez Y se me secaron mucho Los labios Los voy a dejar Para ver Si con bálsamo Y cositas así Hidratándome bien Los labios Puede funcionar Si no Lo voy a regalar Que más tengo por aquí Tengo dos de Ofra De Colourpop Y tengo esta joya Porque esto es una joya De Pure Cosmetics Este labial Le voy a hacer una reseña Porque esto lo vale De verdad Y Vamos a seguir Sacando De acá Tengo Unas llaves De mi carro Tengo Otras llaves Pero eso no viene el caso Tengo Algunas mostrecitas De lo que me llegan En la Sephora Y que sacamos Vamos a ver Aquí atrás Aquí atrás Déjenme decirles Que yo tengo Una relación De moriode Con estos Labiales De aquí atrás Y yo creo que Toditos Toditos se van Vamos a sacar Este de él Porque es Horrible Chicas Es horrible Este labial No me gusta Para nada Este lo sacamos Este ya Creo que se me terminó Y como que medio Me cansé De él Y ya No sé No me gusta Este no me gusta Ni me gustan estos Porque ahora yo estoy Como en otro estilo De labiales En el sentido De que no me gustan Me gustan mate Ya no me gustan así Y por eso Los voy a sacar A ver Que más Este de L.A. Girl Es muy malo Chicas Muy malo No me gusta Y lo voy a sacar Estos dos Closes de Avon Son divinos 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 Miren que viejitos Son Ya ni vienen así Y por eso Chicas Los voy a sacar Porque ya están viejitos Este de Clean Color Pasa lo mismo Que con estos De Avon De la línea de color Son chulitos Pero son como Medio brillositos Y no me gustan Déjenme decirles chicas Que tengo que hacerle Un video De unos labiales De la marca De Avon De color trend De la línea de color trend De mate Esos lo tengo Y esos me encantan Y Estos te van Esto es De Avon Miren que lindo Este definitivamente Canta Este me llamo La caneta El box De Sephora Y tiene mucho producto Este putecito Que ven acá Es leche magnesia Esto definitivamente Se queda Esto que está acá Ya tengo que desecharlo Esto es una Esto era Era Una crema Para la cara De Stila Oder Pero Yo Cuando se me terminó La convertí En una CC Cream No sé Si han visto Ese video Que yo hice Y Tengo que chequear Chicas Porque eso se caduca Acuérdense Que esa mezcla De todas esas cosas Tienen tu Tienes Tienen 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 su fecha De caducidad Y tengo que chequearla Para volverla a hacer Porque eso es lo chulo Que tú puedes volver a hacer Y lo limpias Nada más Con lo limpias Lo esterilizas Y lo vuelves a hacer Y todo muy bien Entonces esto Se queda Se queda Pero se va El producto de adentro Esto de acá Chicas Es chulito Esto se parece Al Farsali Pero no lo es Esto es un serum Skin Esto me llegó En la Sephora Y esto es Buenísimo Esto es como Un serum De oro Y esto se queda Definitivamente Algo que también se queda Que me encanta Es este Esfoliador De IL Me gusta mucho Este se queda Por acá tengo Polvos Estos Son chulísimos Este se va Definitivamente No me gusta Para nada Es horrible Esto es Un polvo mineral Que yo creo que Ya ni lo está Haciendo De Evo Esto no me gusta Y esto se va Año nuevo Polvo nuevo Este es de Medium Este es el Medium De Wet n Wild Este es buenísimo Este es buenísimo Estos se quedan Estos todos Definitivamente Se quedan Los he usado Muchísimo Este es de Sky Mi niño consentido Ustedes saben Me encanta Este es mi bebé De todos los bebés Que están aquí Este es mi bebé Preferido De verdad que sí Este es de Sepsia Para los días De verano Que me sale Acné Este me encanta Este es de Avon Que me encanta Muchísimo Y lo recomiendo Mucho Este es el Natural Beige Es un polvo Facial Esto no tiene Tanta cobertura Chicas Y estos dos De aquí No sé No sé No sé Estos yo los voy a sacar Porque no me gustan Este es el Tono Andaluz Santa Lucía De él Pero esto tiene Demasiado brillo Y esto no me funciona Por fuera Y este es Sky también Por el tono Voy a ver Si se lo regalo A alguien O lo dejo En mi kit No sé No sé No sé Pero no me funciona Este polvo suelto Porque no es Mi tono Y se va Chicas Y por acá Tengo algunas cositas Que se van Estos dos Definitivamente Que se van Porque Esto es un blush Con glow Y no Pigmenta Antiquetantísimo Eso no me da Nada de color A mi mejilla Esto se va Y esto por igual Esto me llegaron En la Ipsy Cada uno Y no me gusta Esto por igual Se va Está completamente entero Vamos a buscarle Otro dueño A quien le pruebe Porque hoy no me puedo Chicas Esto también Esto lo voy a dejar Para afuera Estos son unas Para las cejas De Ushas Y yo estoy en otro nivel Ya de cejas Ya no Yo creo que esto En mi Ahora mismo Ya no me va a funcionar No sé Para las cejas Ya no Me va a funcionar Yo estoy aplicando Nuevas técnicas De cejas No Me gusta ya esto Y para afuera Esto chicas Tengo una relación De amor y odio Con esto Porque yo no entiendo Estas sombras Oye Esto Y yo No cuadramos Y esto se va Son casi la misma Pero como que no sé Eso me llevan Una Voxy Charm Y son una sombra Metalizada Y no me gustan Solo por eso Se van No sé si son malos O si son buenos No sé No la he probado Pero no sé ¿Qué tal? Chicas Y esto Es un tinte De las cejas De Three Colors Esto lo voy a dejar A prueba Ups A ver ¿Qué más se va chicas Por acá? Chicas Esto no me gusta No me gusta No me gusta Otra vez Ahora sí Yo lo pongo Para poner paletas Y estas son las paletas Chicas Todas estas Vamos a ver Yo hice una limpieza No hace mucho De paletitas Pero vamos a ver Vamos a seguir limpiando Porque siempre hay que Seguir limpiando Acá atrás Tengo esta de Sky Esta de Sky Todavía no la he probado Chicas Miren que belleza Está muy linda La tengo por ahí Para usarla Para probarla Tengo esta De VH Cosmetics Y esta La voy a dejar Es muy linda Sus labiales Lo he usado No son la gran cosa Pero Está bien Para un resuelve Tengo esta paletita Esta paletita Se queda Esta paletita Me llegó en la box Sí Es muy linda Se queda Esta paletita Que está acá Es de VH Cosmetics Esta se llama No sé cómo se llama Pero Miren qué bonita Es bien linda Bien bonita Y la he usado Y la he usado mucho Esta se queda Definitivamente A ver Esta es Naked Cosmetics Esta se queda Miren qué linda Esta me gusta Esta se queda Esta es de Paladio Esta es Un trío de sombras Bien bonita La he usado mucho Aunque no parezca Pero sí la he usado Esta se queda Acá tengo esta sombra Que he usado mucho También De Rubikises Se queda Y estas dos No sé Esta de Red Blanc No me gustaron mucho Para lo único Que la podría usar Es para las ceas Pero esta es como Que no me gusta mucho La pigmentación No sé No me gusta mucho Lo Yo creo que yo lo voy a sacar Esta se sale Esta de Elf Me gusta mucho Miren qué bonita No sé cómo se llama Bueno se llama Necessary Necessary Nibes Esta me gusta Esta se queda Vamos a ver por acá Ah miren chicas Esto definitivamente Se queda Esto me encanta Esto es un contorno Para el rostro Tenemos los Para el Highlighting Y para el Highlighting chicas Pero de las ojeras Para esa área No para el pómulo Y estos Son contornos Contornos El que podría ser Más o menos Como bronceador En una piel bien clara Puede ser este Pero los otros Son contornos Aquí tengo Mi bella y preciosa Chocolate Chocolate face Chocolate Bar De tu face Perdón Es bella Esta se queda Tengo este De Prolux Esta me gusta Para contornear Esta se queda Esta es una paletita De VH Cosmetics Que los rubores No me gustan mucho Pero Los labiales me gustan Las sombras Los rubores Para nada No me gustan Esta definitivamente Se queda Es muy linda Es muy linda Muy linda Vamos a ver Miren que linda Este es un bronzer Y es hermoso Ese bronzer Y también El iluminador Es muy lindo Se queda Este Aunque no lo he usado Mucho Se queda Por su pigmentación Es bien linda Esta paletita Esta me llegó En la box Esta se queda Esta paletita La voy a sacar Por lo mismo Ya estoy como En otra onda De cejas Y ya no me gustan Estos kits Así Cosas Esto Lo voy a dejar Para regalarlo O lo voy a dejar ahí Pero no No todavía Está bueno Lo voy a sacar Chicas Esta marca Sky Esto que ya me mandaron Junto con Esta Esta no la he probado Pero esta si Esta me gusta Mucho Por eso la voy a dejar Me encantan Algunos colores No lo he probado todos Pero este doradito Es bien lindo Este marrón con dorado Es muy lindo Miren que lindo Pigmenta muy bien Me gusta mucho Esta se queda Esta es de Sephora Bella Hermosa Compacta Tiene de todo Tiene de cejas Tiene rubro Tiene iluminador Tiene sombra Me encanta Esto lo pueden usar Como contorno Esto es bien funcional Y esta Me encanta Ustedes saben que yo Y los compactos Estamos casados Me encanta Y esta de Pure Es hermosa Esta se queda Definitivamente Miren que belleza De paleta Esos tonos Son hermosos Se quedan Esta paletita De Tarte Que me regaló Mi prima Ceci Se queda Definitivamente La he usado Miren que linda Me gusta mucho El rubro Me encanta Ponerla por acá Y esta Si palet Que me llegó En la Boxycharm Se queda Porque puse Todos los tonos Que me gustan Me encanta Esa si palet Ok chicas Y tengo esto Por acá Déjenme enseñarles Chicas No se compren Esto Esto es Fundational Concealer De BH Cosmetics Y De verdad Que no Me gusta No sirve Para nada Esto No me gusta Porque esto Como que no penetra Bien en la piel No se Como que no se adhiere Bien No se A mi Personalmente Cleargrasa No me funciona Para nada Y creo que No me gusta Tampoco BH Cosmetics No me gustó Este producto Otro producto Que no me gustó Que no se Ni porque lo compré Es este De Clear and Color Es lo mismo Son como correctores Y no me gusta Para nada Lo que podría servir Más o menos Son estos dos Tonos Más o menos Como contorno Si lo difuminas bien Pero el resto Es horrible No me gusta No me gusta No me gusta